Que triste es la Navidad, para los que no tienen nada, es blanca y de felicidad, para los que viven en abundancia. El niño pobre, va por las calles, va pregonando su gran tristeza, porque en su casa, junto a su madre, no tiene nada, sobre la mesa. De un pedazo de pan, de un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. De un pedazo de pan, de un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Que triste es la Navidad, para los que no tienen nada, es blanca y de felicidad, para los que viven en abundancia. El niño pobre, sin tener nada, la pasa triste, siempre llorando, solo le llegan ropitas viejas, que le van dando, que le van dando. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Pero el niño pobre, contó a su mamá, y sus hermanitos, no pierde la fe, de que el niño Dios, algún día vendrá, para darle a todos blanca Navidad. Música Qué triste es la Navidad, para los que no tienen nada, es blanca y de felicidad, para los que viven en abundancia. Ayuda si puedes, tiendele la mano, mira que también, son nuestros hermanos, mira para atrás, si tienes conciencia, compara tu infancia, con esa inocencia. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Pero el niño pobre, contó a su mamá, y sus hermanitos, no pierde la fe, de que el niño Dios, algún día vendrá, para darle a todos blanca Navidad. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Ni un pedazo de pan, ni un poco de café, mucho menos vino, pa' calmar la sed. Ni un poco el café, ni mucho menos vino, pa' calmar la sed Ni un poco el café, ni mucho más